Tuvieron, una vez más, una discusión que se fue de las manos. Veamos. Tenía que pasar la llanta, dejarla y volver sin llanta para agarrar la tercera llanta. No la hizo, se vino con la misma llanta que bajó allá y su otra llanta quedó colgada ahí. La pueden ver, enfocar que la llanta quedó ahí en el palet. Él tiene que darse cuenta, él hizo el circuito mal y él tiene que saber el circuito cuál es. Pero el circuito, al momento de la piscina, es ida y vuelta. Él jugó, pero jugó mal, no hizo el circuito bien. Al contrario a mí que hizo el circuito bien y ganó los puntos, ya le he ganado dos veces ya, ¿me entiendes? Pero él no quiere aceptar eso, él sigue con la rivalidad. Yo hice lo que a mí me explicaron, solo voy a decir eso. Y esto me parece prácticamente que le regalen la competencia. Mira, creo que como capitán debes primero conocer las reglas. ¿Qué le dirías al capitán de los fantasmas? ¿Qué le diría? Ah, no tengo que decirle nada, porque para mí no es nadie. Oiga, yo hasta ahora decía ahí, no sé qué tanto, todo estaba en paz y calma. Alberto no está aquí, tiene permiso médico. Pero al final, después de que usted le dice el capitán de los vengadores, necesita saber las reglas. Ricardo le responde así. Veamos un pedacito, veamos cómo le responde. Ay, no tengo que decirle nada, porque para mí no es nadie. Bueno. Señor Don Nadie, le han puesto de todos los nombres a usted. Fantasma Don Nadie. Bueno, ya va acumulando invisibilidades en la competencia. Así es, buenas noches. Para los que no me conocen, me llamo Jimar Vera, capitán de la segunda temporada y capitán de Grupo Fantástico. Así que la gente me conoce, creo que sabe quién soy. Llegaste aquí a la competencia, te he dado cuatro duelos y recién me ganas uno y por desconcentración. Bueno, ahí se presentó el señor Ricardo Blanco, algo más que tenga que sumar. A ver, dije que Jimar para mí no es nadie, porque él está enfrascado en mí. Solo habla de mí, de mí, de mí, de mí. Cada vez que yo voy y reclamo y el man está ahí. Cada vez que pasa, el man está ahí. Está pendiente de todo lo que yo hago, en vez de estar pendiente de su equipo. Ayer me di cuenta de algo, Jimar. Tú eres el tremendo capitán de la segunda temporada, pero tú estás solo con tu equipo en los momentos buenos. En los momentos malos, ayer vi como te dijiste, me sacó la cinta. Cuando había que pegarte tu guardia con agua, dijiste, me largo y no te importó que tu equipo se quedara sin capitán. Así que, ¿qué me dices? Yo he estado con mi equipo en las buenas y en las malas. Todas me las he jalado. Déjame responderte y primero déjame reírme, ¿ya? Primero, esas palabras que estás usando te las dije yo hace tiempo. Creo que estás viendo video, video y estás aprendiendo de mí. Es bien, me alegra. Me siento orgulloso que estés aprendiendo de mí. Segundo, siempre he estado en las buenas y en las malas y siempre he motivado a mi equipo día a día. El día que la producción fue, que me sancionó, fueron ellos. Yo no dejé a mi equipo abandonado. La producción decidió nominarme y suspenderme. Y sin embargo, vine toda la semana y estuve con ellos aquí. Así que no hables, porque de boca a boca ya he dejado a muchos en el piso. ¿Algo más que tenga que decir? Nada, yo solo le tengo que decir que yo no soy muchos. Y yo como se lo dije, yo vengo de menos a más. Yo voy creciendo, voy aprendiendo y ya lo estoy demostrando. Todo lo que he dicho, lo he demostrado. Bueno, ¿algo más que tenga que sumar? No, nada. No hay que darle importancia a la gente que no es importante. Él dice que no hay que darle importancia a los que no son importantes y pasa pendiente de mí. Cada vez que digo algo, ahí ya está, ahí ya está, ahí atrásito, atrásito, atrásito para, para, ya mira. No gagues y habla bien, pronuncia bien, ¿ok? Tú dices que yo estoy detrás tuyo. Te recuerdo que cuando yo salgo a revisar mi juego, a preguntar por mi palo, por mi serrucho, tú haces lo mismo. Cojo y cambio las llantas en orden que se merece y tú haces lo mismo. Estás siguiendo mis pasos, papito, aprende. Estás muy equivocado, mijo. Estás demasiado equivocado. Te estás creyendo que tú eres el único, el más todo. Nada. ¿Cómo yo no voy a revisar los palos de mi equipo? ¿Cómo no voy a revisar las llantas de mi equipo? ¿Qué crees? Estás mal. Tú estás diciendo que yo estoy siguiendo tus pasos. Te recuerdo cuando yo salgo a revisar y explico a cada persona lo que hay que jugar, tú estás viendo y dices, a ver, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la llanta? ¿Quién va primero? Aprende entonces. Entonces no digas que yo estoy siguiendo tus pasos, porque estás haciendo lo contrario. Muy bien, muy bien. Me gusta que cada uno aprende del otro. Pero ahora se viene un tremendo duelo. Muchas gracias. 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 Gracias.